La Fiscalía de Roma abrió una investigación por amenazas agravadas tras el descubrimiento de un muñeco con el rostro de la joven activista por el clima Greta Thunberg colgado en un puente de la ciudad, anunciaron este lunes medios italianos. Difundida en las redes sociales, la foto del maniquí con dos trenzas parecidas a las de la joven activista sueca de 16 años también muestra un cartel adherido al puente en el que está escrito en inglés, Greta Studios. La imagen provocó también la reacción de la clase política y la alcaldesa de Roma, Virginia Ragui, Movimiento 5 Estrellas, Antisistema, manifestó en Twitter la solidaridad de su ciudad con la familia de Greta Thunberg. El líder del Partido Demócrata, Izquierda, en el poder en Italia, Nicola Zingaretti, condenó la violencia macabra de los autores de esa acción.